Y aquí lo que vemos, Presidente, es compromiso. Cuando uno aporta algo, el otro lo complementa. Eso es propio de la gente que tiene un espíritu muy grande y que ama a su pueblo y que busca su identidad. Antes de entrar a este salón, en que me hablaba de la firma Apolo, no sé, nosotros quedamos comprometidos en buscar antecedentes para ver si fue esa gente la que verdaderamente construyó ese edificio allá por el 1927. Y es un día también muy especial para todos los cerrochateños porque en este lugar sí votó la mujer por primera vez en nuestra América y hoy vaya casualidad. Tenemos una secretaria, seguramente dentro de poco tiempo también, una alcaldesa, mujer. Un valor fundamental. Que además las cosas que hace, las hace con compromiso y con amor. Y demuestra que las cosas cuando salen desde el alma y se le agrega una voluntad que acompaña en la razón, culmina en el interno. A lo material darle lo que ustedes dos y nuestras mujeres comprometidas, nuestras mujeres comprometidas, digo, nuestras mujeres, palanca de desarrollo de la sociedad, darle identidad, darle vida, darle espíritu, darle movimiento y que este lugar se transforme justamente en algo que nos traslade hacia el pasado para valorar, hacia el presente para ejecutar y hacia el futuro para proyectar un futuro más venturoso para toda esta colectividad. ¡Gracias!